Las calles con más encanto del centro de la capital han sido el escenario en el que Maldita Nerea presenta su nuevo single, No Pide Tanto Idiota. Este es el tercer sencillo de su nuevo trabajo, Mira Dentro, y que ha querido contar, en esta ocasión, una historia de amor al más puro estilo de la banda murciana. La noche anterior a hacer la canción, pues tuve uno de esos encuentros con una amiga, y en el AVE de vuelta a Madrid, a Barcelona, y salió. Es que realmente creo que las mujeres, en este caso, que sería el planteamiento de la canción, no piden casi nada. Y nosotros entendemos que eso de no pedir casi nada es algo complicado cuando no lo es. Un videoclip en el que el vocalista Jorge Ruiz ha querido contar con la colaboración de 100 fans del grupo para realizar un mosaico en pleno centro de Madrid. Poder vernos con ellos, con la gente que está más cercana, hablar con ellos, los videoclipos no sirven de excusa, además socialmente está muy bien porque ellos lo pasan bien y lo comparten. Y ha sido una experiencia muy, muy, muy gratificante. Más de 10 años de carrera musical a sus espaldas y 4 discos, y aún así continúan saliendo al escenario como el primer día. Pues estoy nervioso porque son muchas cosas para que todo salga bien, pero siempre la palabra es gratitud. Somos muy afortunados, y es que no lo diga yo, pero no sabe de qué va la cosa. La música es el atriz más potente del mundo, con diferencia, y que a ti te permitan la sociedad, la vida, el universo, lo que como quieras llamarlo, salir ahí y decir algo y que alguien te escuche. En la segunda, todo esto en décima de segunda, cuídalo y respétalo. Luego, tercero, diviene. Maldita Nerea continúa tras arrasar en México con su gira española, con la que culminará este 2015 con un gran directo el 20 de diciembre en el Barclay Car Center en Madrid.